Lola, te salió competencia. ¿Qué? ¿Qué tipo de competencia? ¿Por qué lo dices? Hoy tenemos una noticia cantante para nuestra sección de música. ¡Ah! ¡Me encantan los chicos y chicas talentosas para el canto! ¡Como yo! ¡Vamos a verla! ¡Tal vez podemos formar un coro! ¡Vamos con Lisa Linda! Jesucristo, venas con poder. Soberano, victorioso rey. Estamos en mi iglesia cristiana, Chequina, y aquí yo canto, danzo y toco piano. Yo he tocado piano desde los cinco años y me gustó mucho porque la nota estaba linda y yo escuché esas canciones y que me las cantaba mi madre y que las vi por televisión en los canales infantiles. En la iglesia me pide varias veces que yo cante porque yo tengo una voz muy bonita desde que era pequeña. También me gusta cantar. Me gusta mucho la música cristiana porque la otra tiene una letra fea y esa es una letra bonita y que yo siempre la canto para el Señor y que me gusta. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invisible, soberano.